Pero ha sido un año difícil donde hemos podido acompañar a distintos sectores, donde hemos podido también enviar un presupuesto a la legislatura con un incremento muy interesante para la actividad deportiva y con una visión muy federal, como nos pide el gobernador, de poder acompañar, más allá de programas provinciales, muchas gestiones a nivel nacional, como lo ha sido, por ejemplo, Clubes en Obra, con muchos programas para ir creciendo y poniendo a Salta en la actividad deportiva en ese lugar que nos merecemos los salteños. La verdad que sí, incluso compartiéndolo también con su familia y agradecer a su mujer, a sus hijas, de que muy repatiosamente hayan aceptado ese homenaje a la tarea de Eduardo, no tan solo dentro de la Secretaría de Deportes, sino del mundo del deporte y de la actividad deportiva de la provincia en sus distintos lugares. Este ha sido una de las personas que le ha tocado la fatalidad de una pandemia como a tantos otros salteños y a tantas otras familias y en nombre de ellos creo que es donde tenemos que encontrar la mayor fuerza para poder avanzar, hacer crecer Salta y poner el año que viene, como siempre lo decimos, el corazón y toda la fuerza para llevar adelante, en este caso, las políticas públicas deportivas. Gracias. Gracias.